Posterior a la cirugía, la mano operada queda inmovilizada con una férula de yeso en una posición de seguridad, la cual impide que el paciente doble los dedos en el periodo posoperatorio inmediato. Uno de los ejercicios que se debe realizar en el periodo posoperatorio temprano, dos o tres días después de la cirugía, o si antes, si el dolor lo permite, es la extensión o estiramiento activo de todos los dedos de la mano operada, de forma intermitente, y después dedo por dedo, siempre de forma protegida, es decir, sin retirar la férula de yeso. Esto permitirá el manejo del dolor, la disminución de la hinchazón de la mano y de los dedos, al igual que evitará en lo posible el desarrollo de una rigidez en los dedos. Otro de los ejercicios que se debe realizar al igual en el periodo posoperatorio temprano, es la extensión o estiramiento activo asistido con la mano no operada del paciente, de cada uno de los dedos de la mano operada, de forma alternada y teniendo en cuenta siempre de realizarlo de forma protegida, es decir, sin retirar la férula de yeso. Esto permitirá el manejo del dolor, la disminución de la hinchazón de la mano y de los dedos, al igual que evitará en lo posible el desarrollo de una rigidez en los dedos. Este ejercicio consiste en la separación y aproximación de cada uno de los dedos de la mano operada, de forma alternada e intermitente, y teniendo en cuenta siempre de realizarlo de forma protegida, es decir, sin retirar la férula de yeso. Esto permitirá el manejo del dolor, la disminución de la hinchazón de la mano y de los dedos, al igual que evitará en lo posible el desarrollo de una rigidez en los dedos. Dicho ejercicio deberá ser iniciado en el periodo posoperatorio temprano, dos o tres días después de la cirugía o antes, si el dolor lo permite. Es recomendable durante el periodo posoperatorio inmediato mantener la mano elevada, preferiblemente a la altura del corazón, con el fin de evitar la congestión sanguínea y favorecer así el retorno venoso mediante la gravedad. También se recomienda la movilidad periódica del codo y del hombro de la mano operada, con el fin de evitar posibles rigideces de estas articulaciones.